¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hola aspirante! ¡Bienvenido! Hoy día hemos recibido en el buzón, todos nosotros, un mensaje que ya estaba previsto por Kaban anteriormente. Que nos entrega unas esquirlas de 5 estrellas, por haber utilizado ciertas maestrías en el juego, como compensación y aparte unos cristales también nuevos por las nuevas gestas que van a cambiar, ¿no? Y también los premios. Así que vamos por ello, vamos a ver ese mensaje, ¿sí? Esta K se llama Actualización del Problema con las Maestrías. Así es. Todos nosotros hemos tenido unos inconvenientes con las maestrías, ¿verdad? Después de todo este cambio, unos disgustos, algunos habrán dejado el juego, ¿quién sabe, no? Pero vamos a echarle un vistazo a este mensaje y abrir estos cristales y hablar un poco más sobre estas gestas que vienen, porque los costos cambian. Así que vamos a ver toda esta info en este video. Muy bien, vamos a regalarte 1500 esquirlas de 5 estrellas por cada rango de doble filo, doble filo, elixir tóxico o hemotaxis, o sea, una de las dos. ¿Qué alcanzaste antes de que tuviera lugar la actualización del sistema de maestrías, o sea, antes del 26 de julio? Día trágico. Bueno, además, para celebrar contigo la próxima temporada de las gestas de alianza, tendrás la oportunidad de ver los premios de los nuevos cristales que conseguirás al explorar los mapas 3, 4, 5 y 6. Con estos nuevos cristales podrás obtener muchos más catalizadores, mentira, y fragmentos que con los de la temporada anterior. Bueno, colabora, bla 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 bla. Muy bien, yo tengo 4500 esquirlas de 5 estrellas, ¿por qué? Porque yo solo me encargué de subir a rango 3 la maestría hemotaxis, que me ayudaba a que las hemorragias me hicieran menos daño. Bueno, nunca toqué la maestría doble filo. Vamos a ver ello, ¿sí? Vamos a la parte de perfil, después a maestrías. Nos vamos a la parte de ataque, estamos en la parte de ataque en este momento. Y nos encontramos acá doble filo. No la he desbloqueado, es más, últimamente ando pensando en desbloquearla. Quiero probar las maestrías bien, algo que convenga mucho mejor. Estoy en toda esa búsqueda ahorita. Doble filo. Ahí está, no la desbloqueé. Como pueden ver, tiene tres rangos. ¿Sí? No, no la desbloqueé, no la llegué a desbloquear. Son las maestrías suicidas. Y en la parte de defensa, tenemos a hemotaxis. Ahí está. Cero de tres, esa sí la desbloqueé. Por eso es que recibo estas 4.500 esquirlas de 5 estrellas. Así es, por esas mismas. Muy bien, vamos al mensaje nuevamente. A ver. Ahí está. Muy bien, sobre los cristales. Acá son los cristales. Vamos a enfocarnos ahora en los cristales. Pues todos estos cristales que están acá tienen el mismo skin que varios que ya hemos visto. Por ejemplo, el primero creo que es de un héroe. El segundo es el típico, el de gesta, que hemos venido abriendo. El tercero son de los cristales que habilitan la habilidad singular de los de 3 estrellas. Y el último es de los que habilitan los de 4. Ojo, he hablado ahorita de las skins, o sea, la visualización de estos cristales, el color, todo eso. No estoy hablando de ellos en sí. Ahora, vamos a hablar sobre ellos ahora sí en sí. Muy bien, tenemos el cristal mapa 6, que es el nuevo mapa que va a venir, ¿no? Acá vamos a obtener... Mejor vamos a verlo eso ya cuando los tenga ya, porque se va el mensaje y bueno, eso es molestoso. Muy bien, vamos a hablar ahorita propiamente dicho de las gestas, ¿no? Las gestas van a cambiar, ¿sí? Primero que nada, tenemos que el 8 de agosto, ¿sí? A partir del 8 de agosto, va a comenzar la nueva fase de clasificación para determinar la clasificación inicial de la próxima temporada de tu alianza, ¿sí? Luego viene el descanso típico de dos días, usualmente, ¿no? Y vamos a dar pase al 17 de agosto, ¿sí? El 17 de agosto va a empezar la nueva temporada de gestas, donde vamos a pelear contra los nuevos subjefes, que van a ser los Spider-Man clásico, y el jefe final, Khan. Esto se rumorea, ¿no? Se rumorea, pero yo creo que tal vez sí, ¿ah? Tal vez pasa y a partir de ahí ya estaríamos ganando los nuevos cristales. Y también vamos a tener los nuevos costos de gesta, que van a ser distintos. Ahorita vamos a hablar de eso. Muy bien, vamos a la parte de acá, vamos a reclamarlo. Primero que nada, esquirlas de 5. Segundo, cristal de mapa 6. Tercero, cristal de mapa 5. Cuarto, cristal de mapa 4. Curioso. Y el último, cristal de mapa 3. Muy bien, vamos a dar a reclamar estos premios. Reclamar. Muy bien, queda el mensaje como tal y nos vamos al inventario. Muy bien, vamos a ver los cristales que hemos abierto, abierto y reclamado. Muy bien, vamos a darle un pequeño vistazo. Este es el cristal de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5, que todo mortal ha tenido hasta el momento. Y acá vienen los cristales nuevos. El de 3, el de 4, el de 5 y el de 6. No nos dan, por supuesto, de regalo el cristal número 2 ni 1, por eso que no sirven. Así de sencillo. Ahí está. Primero, ahí está el cristal de gesta de alianza 3. Bien, vamos a entrar en detalle cómo los vas a conseguir. Así que atento a ellos y con tu alianza. Muy bien, te van a pedir tres cosas ahora. Te van a pedir oro, te van a pedir insignias de arena y también las típicas, las de la alianza. Vamos a ver primero cuál te piden. A ver, en la fotito al menos para que esté el logo. Estas de acá. ¿Ves ahí? ¿Ves ahí que te piden? Me lo llevo. Ese es el signo de esas insignias de alianza, ¿no? Los créditos de alianza. Ahí está el signo. Y por el otro lado tenemos los que consigues en las arenas. Ahí está el signo de las insignias de arena. Ahora te van a pedir esas dos, ahora sí. Pero regresemos primero al cristal número 3 nuevo. Para poder entrar en ese mapa y ganar este cristal, te van a pedir 0 de oro, 0 de insignias de alianza y 0 de insignias de arena. 0 en todo. O sea, prácticamente es entrada gratis. ¿Sí? Muy bien. Vámonos al otro. Vamos a darle una chequeadita a lo que dice. Puedes ganar catalizadores básicos de 4 estrellas, fragmentos básicos de 4 estrellas y catalizadores alfa de una estrella o fragmentos alfa de una estrella. Ahí puedes ver los iconos, los iconos de estos catalizadores, ¿no? Y fragmentos. Vamos a la parte número 4. Cristal número 4 es esta. ¿Cómo lo consigo? ¿Qué es lo que tengo que pagar? Acá sí vas a tener que pagar. Sí, es mapa 4 y por ende en moro vas a tener que pagar 500.000. Así es. En mis insignias de alianza vas a tener que pagar 25.000. En mis insignias de arena vas a pagar 0. Así es. Vamos a ver cómo nos va para acá. Ahora, puedes ganar catalizadores básicos o de clase de 4 estrellas, fragmentos básicos o de clase de 4 estrellas, catalizadores alfa de una estrella o fragmentos de alfa de una estrella. Totalmente innecesarios los alfa, en serio. Totalmente innecesarios, pero cabrón sigue burlándose de nosotros. Muy bien. Cristal de gesta de alianza mapa 5. Aquí sí te van a cobrar de todo. Atento. Ahí va. De oro, 800.000. De insignias de alianza, 75.000. Y de insignias de arena, 250.000. Te piden 250.000 insignias de arena. Entonces, si tú no juegas arena, porque hay alianzas que no juegan arena, vas a coger los foros o los facebook de los grupos y piden, no, nosotros no jugamos arena y bla, 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 bla. Para que te des una idea, para poder acceder a ese mapa, los 30 jugadores tendrían que aportar, vamos a redondear números, 8400 insignias por cabeza. Para poder llegar alianza, para poder llegar alianza para poder llegar al monto que se necesita para abrir este mapa 5. Y lo tienen que abrir este, este, 5 veces. Creo que son 5, si me estoy equivocando. 5, si, 5. Imagínense, el gasto. A ver, vamos al cristal nuevo, el de mapa 6. Muy bien, acá como siempre vas a tener que pagar 3 veces también. De oro, de oro, miren, 3 millones de oro, 3 millones de oro. De insignias de alianza, 200.000. De insignia de arena, 500.000. Ok, tenemos las insignias de arena que te pedían 500.000, son 30 en la alianza. ¿Cuánto voy a necesitar aportar? 16.700 vas a necesitar aportar, ¿sí? Por cabeza para poder abrir el mapa, el luchoso mapa. ¿Y qué nos brinda ese mapa? A ver, vamos a ver. Puedes ganar catalizadores de clase de 4 estrellas. Oh, eso está estupendo. Y fragmentos de clase de 4 estrellas. Eso sí, no puede. O fragmentos alfa de 2 estrellas, claro, eso sí. Pero los fragmentos de clase de 4 estrellas, bueno, típico de ellos, ¿no? O sea, siempre poniendo el primer necesario. Ahí está, bueno. Esos son los cristales nuevos. Así es, señores. Vamos a dar el gusto visualmente de abrir cada uno para ver cómo va la cosa. Mencionarles que he visto los resultados sobre estos cristales. El menor, tengo entendido, es de 500. O 300, ¿sera? A ver, déjame cotejarlo bien. Tengo aquí 10, 500. Ah, ya, acá está, acá está mi duda. Sí, 325 es el menor. O sea, los fragmentos 325, pues, señores. ¿Cómo va a ver? ¿Cómo te van a dar 325 en fragmentos? Eso es un insulto. Después tenemos 500 y también tenemos 600 y 650. Bueno, vamos a ver. Vamos a abrir uno. Vamos con ello. Uy, el video está saliendo largo, ¿eh? A ver, vamos a ver. Ahí va, ahí va, ahí va. El de Gesta 3, ¿ok? ¿Se está procesando? ¿O se habrá de raya? A ver, lo voy a parar, ¿sí? A ver. Muy bien. Se ve bien bonito, ¿eh? Opa. Oiga, ¿qué fue? Ah. ¿Dos premios? ¿Con qué salen dos premios? Muy bien. Fragmento de catalizador básico de 4 estrellas. Bueno, gran parte de la comunidad lo necesita aún. Y fragmento de catalizador alfa de una estrella totalmente innecesario. Pero ahí está el resultado. Vamos a continuar, ¿sí? Vamos con el otro cristal. Muy bien, cristal número 4 de mapa 4. Ahí va. Epa, 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 epa. Ahí está. No salen ningún premio abajo. Toda totalmente random. Así que vamos a darle... ¡Pum! ¡Stock! Vamos. Venga, 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 venga. 500. 175. Salen dos premios, ¿verdad? Pero esto es lo que necesitamos, señores. Esto es lo que verdaderamente importa. El resto ya no importa. Te vas a dar cuenta. Posteriormente avances, avances, avances. Como le he mencionado a algunos muchachos que hablamos en Facebook. Vas a sufrir 4 o 5 meses. Y tu cuenta es como... La común, pues. Más del 70% tiene una cuenta común. Algo... Un ejemplo. Yo tengo este tipo de cuenta. Hay algunos que tienen unas super cuentas. O sea, el rate con el que viene es superior. Vamos con el mapa número 5. Y por ende no sufren mucho, ¿no? Al comienzo. A ver. Ahí va. No sé para qué me quedo mirando. A ver. Ahí va. O sea, se abren distinto. Muy bien. 500. 325. O sea que el premio, el catalizador... El fragmento de catalizador te debe salir ahí. Primero. Sí. Muy bien. Ese fue el de 5. Ok. Dale a continuar. Vamos. Muy bien. Vamos por el último cristal. El de mapa 6. Muy bien. Ahí está el mapa 6. A ver. Veamos. Tenemos un cristal lila. Con unos rasgos rojos. Tipo volcán. A ver. Muy bien. A ver. Mil. Muy bien. Es demasiado deletorio el monto, señores. Así que... No sé. Al principio pensé que iba a ser algo parejo siempre. Y había sacado una cuenta. Pero acá no puedo sacar una cuenta. Así que este es el resultado del cristal de mapa 6. Muy bien. Y esto fue un repaso para lo que se viene en gesta y hablando de ese nuevo mensaje también, muchachos. Como pueden ver, estos cristales se parecen en cristal singular de 3 y de 4. Con los que hemos recibido hoy día en el buzón, ¿no? Acá están los cristales anteriores de las gestas. Como pueden ver, el icono ha cambiado también. Yo los voy a dejar ahí de colección. Ahí tengo uno de 4 y uno de 5. Y acá vienen los nuevos que tienen otro tipo de icono. O de imagen, mejor dicho. Y acá está el primer cristal de gesta. Que tiene otro icono, como pueden ver. Aquí lo guardé. Creo que había otros. No, no recuerdo. Muy bien. Pero ahí están como para que lo chequeen. ¿Cómo va cambiando el juego? Ha cambiado bastante. Algún día voy a tomarme el tiempo para poder hacer... Un video sobre ello. Tengo algunas imágenes de cuando comencé el juego. Hace unos meses. Y nada, me voy despidiendo de ustedes. Aquí está lo que vino en el mensaje. Y los voy a ver muy pronto. Esto fue un video informativo. Espero que les haya gustado. Sepan los montos para que vean y hablar con su alianza. Y los veo muy pronto en otro video de Marvel Contact of Champion. ¡Suscríbete al canal!